yo me iba a traer 10 sandillas no me dejó solo 7, me dejó 3 en el saco ah pues vas a traer otras 10 vos después 5 trae el cochino es que solo 4, pues por eso yo tengo que llevar 7 7 por 4 son 28 ¿cuántas dijo el viejo? por lo menos 30 para llevar 7 cada uno ay es que 7 se pone a un 1 cada uno va a hacer prácticamente 28, 7 por 4 no, 12 te salen o hasta que una sandilla cada uno va a hacer ay ya vamos a ir allá cuando lleguemos vaya sigamos don Pei, ¿quién tiene mil peis don Pei? siempre chico será chico porque a él le gusta sembrar aquí chico R ah pues es de la de Ser es el lugar favorito para él y el otro día que subió al río no llegó hasta aquí no, llega hasta el cerco no, no tiene límite pero si ha subido yo lo he visto subir hasta aquí pero si ha subido hasta aquí por aquí ha pasado si para el Mish pasaba aquí del río no, si jamás no acuerdas la creciente que hacíamos ver aquí fue este playón el Mish lo dejó no, si ha llegado hasta este plan llega de vez en cuando no, una gran creciente y la vete ahí llegó la mudada no hombre y esta chiquita está mudada ¿de qué gulebra después? si, de zumbadora es que aquí vive una es como el grosor de mis brazos pero es zumbadora oiga lo que es chugar es del jave entonces a donde fue que matamos el primer cuche y quisimos chicharrones no, si llegó la creciente de Dios o no? ah si, cierto ahí está la brocheta ahí está la brocheta está, 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 está rico y hermoso ¿como yo? gracias no sabes que rico todo el día ahí es ah si fue la, yo creo que si fíjese no nos vendría mal una chicharrañada yo consigo el tunco yo ya bajé ¿Carmen? no, porque ya no hay carne como antes no, que vos ¿cómo vas a hacer para comer si no te gusta la carne? yo voy a comer ah, no va yo voy a comer a mí me encanta lo que no, lo que no me gusta es como mandan a los cuchos no me gusta ah, en el momento de la muerte los chicharrones y la fritada la fritada es rica ay, si, la fritada con tomate yo creo que aquí podemos pasar aquí está levantadito el, 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 el vaya, pasen vamos a ver cómo pasan estas bichas y son cerqueras o no las pasitas del tunco son muy ricas ay con tomate ay ay dios esta gente con todo ay no hija llega navidad yo sin ti esta bichas pasó rápido vamos a ver la catalella que es de campo a ver si pasa rápido miren Choco cómo va ve casi pasó la Carmen la Carmen pasó así a la Cati esta bichas así de nota que es de gimnasio ve éndale Carmen a ver la Angie medio pasa la Jenny si es cerquera vieja ve vamos a ver el diablo el diablo es diferente miren cómo le va a pasar el diablo miren fíjese miren 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 como un pro saltado así por arriba de la mejor manera que puedas viejo no se lo saca está fácil viejo me lo ves tu hay aquí hay una rama va a dejarlo por un lado no estaba aguantando que bueno vio cómo lo va a pasar que aguanta se recuerda cuando yo estaba flaco viejo esto es cerco como me lo brincaba ah si 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 hubiera arena al otro lado me hubiera en valor de saltarlo pero no tiene arena no te lo saltaste bien no te lo saltaste no te lo saltaste no te lo saltaste hay no ay no me lo senti como un pro se le dice está bueno no como pro sabes que yo fui engañada por qué porque yo creí que usted iba a saltar Así es como se pasa en los cercos, ¿ves? Si me espera, puedo ir a la sede de tren alicante y los quito todo Sí, ahí está arrancado todo, papá, y solo está de abrirlo Si lo abren, lo cierran Eso aguántale, va a tener rabia Como un doble pro Mire, mire, mire Pues sí, bicho, tenemos que pasar a ti Este va a ser un salto mortal Quítense, por favor, que estamos a punto de ver El salto mortal Muy engañada como con usted No, espérenme, que está preparando todo Mire, 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 está preparando el terreno Está preparando el terreno No lo saca, no lo saca, está grande Ahora la va a proteger el primer para no golpearse bien solo Ok, ahora vamos a... Seremos testigos de un salto jamás visto Jamás presenciado Igual que la Carmen empezó Vamos a presenciar el salto mortal del diablo Es que tenga miedo a morir ¡Que no lo saca! ¡Que no lo saca! ¡Vamos, pero hubiéramos nacido! ¿Pero que tiene miedo? No lo pasa ¡Vamos, diablo! Así le da la carne Para nada Mira a ver La atarraya que anda Julio Pone encima las piedras ¡No, no, no! ¡Me siente bien! ¡Hey! ¡No, no! Tiene que darme el tiro ¡Ahí está eso! ¡No hay que darme el tiro! ¡No hay que darme el tiro! ¡Perfecto! ¡Quítate, paterna! ¡Ahí va a caer en la otra tierra! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, dale! ¡Qué inteligencia! ¡Bien, Angie! ¡Bien, Angie! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Todo lo va a hacer! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Todo nervioso! ¡Todo tocando! ¡Eso! ¡Eso! ¡La va a regar porque iba a rayar! ¡Sí, la va a rayar! Es que tiene que ser grande el impulso que está por aquí ¡Van a caer, güey! ¡No lo intenten en casa, cierto! ¡No lo intenten en casa! ¡Para todos los niños que miran esta, no lo intenten en casa! ¡Para que le vean bien cómo voy a caer ahí! ¡Eso es extremo! ¡Sí, es extremo! ¡Eso es algo muy peligroso! ¡Falor! 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 ¡Falor de aquí! ¡Hey! ¡Bueno! ¡Cobardía! 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 ¡Quiero ver! ¡Gay! ¡Maricón! ¡Gay! ¡Cobado! ¡Ay no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Pero espérame, diablos diablos! ¡Paterna! ¡Qué dijo! ¡Ey, paterna! que la diga usted siempre norma norma quien es la que digo que siempre va a ser después de ustedes este borró la sonrisa y quedó en el alambre de abajo para quitar en el de arriba de batana que tenga el de arriba a los pies también pero en el de abajo de poner la camisa no es que se no viste que el diablo ahí pasó bajando el pie pues no porque cabalito te topó medio pero ahora pero hay arena era diferente unos balos eran barcos no era para la parte de bambú bala de bambú así de alas y arriba de a lo a él ok el malabarista desde desde de lo que lo va a hacer así dice porque él jajaja jajaja ya está gordo ya no es como antes y paterna como como sabe que dice que todo lo que él haga lo hace en la cara mira la cara paterna no la piedra no lo pasa al diablo no lo pasa tampoco es que la caída no está fácil fuera arena al otro lado agua está fácil no lo pasa yo siento que esta piedra y aquella ajajaja ahí sí pero ajá está el montón de ramas chiribiscos está esta otra piedrota aquí viejo lo que me puedo hacer aquí rayal no va a hacer aquí pero yo me lo tiro papá le voy a hacer el huevo ahorita a ver que me viene siguiendo alguien que la muerte jajaja 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 la milpa le va a arruinar a la pobre chico va a arruinar la milpa nada más que no voy a patear la milpa diga diablo diablo esperate 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 diablo jajaja va a arruinar la milpa diablo mira la milpa jajaja diablo 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 vamos a ver en otro video si lo hace no lo hace no lo hace ya